El azote de Irma El volcán Etna en la isla italiana de Sicilia ha entrado en erupción. Los incrementos de hasta 20,1% a la gasolina desataron marchas. Mientras estos sucesos ocurrían a nivel global, Provimi presentaba en México su portafolio Nopig. Ahora, cinco años después, la firma de Cargill reformuló, actualizó y lanzó a nivel nacional la versión 2.0 de su estrategia nutricional con el eslogan Alimentación para el Futuro. Lo que estamos haciendo ahora es lanzar el portafolio de Nopig. Queremos que nos va a ayudar en la producción de lechones. Entrevistamos a más de 100 productores y a más de 10 líderes de opinión. Porque es un producto que han renovado mucho. Para poder saber cuáles sean los puntos medulares o lo que el mercado requiere en un alimento preiniciador. Nuestra intención es ser el parcero ideal para nuestros clientes. Y estamos abiertos a los cambios. Administrar una dieta adecuada a los lechones durante la etapa de lactancia es fundamental, ya que una correcta alimentación impactará directamente en su desempeño productivo. Y así se presenta Nopig. El concientizarnos de utilizar productos que favorezcan al cerdo, pero que además favorezcan la salud del intestino. Hoy te puedo decir que después de toda la investigación que realizamos y con gran seguridad, tenemos al mejor producto del mercado. Por ello, y para mostrar los cuatro pilares de Nopig, que dicho sea de paso presenta un portafolio que abarca tecnología de nutrición hasta los 70 días del cerdo, el equipo de Provimi convocó a porcicultores de las regiones con más alta producción en nuestro país. Dedicamos aproximadamente un año y medio de investigación a este proyecto. Y también obviamente nos enfocamos en cuestiones de salud intestinal, presencia de diarreas, desempeño, etc. Los problemitas de diarrea ya más o menos entendimos que es lo que se está haciendo para tratar de evitar esos problemas y que todo siga marchando bien. Estamos buscando nutrir las bacterias buenas y matar de hambre las bacterias malas. Una de las grandes herramientas que nos permite hacerlo es el provisoy. Este provisoy, que es una tecnología de cárgido y que ahora también se produce en México, promueve, como se explicó durante el Roadshow, una alta y rápida digestibilidad de las proteínas con una modulación en la estabilidad y el desarrollo de la microbiota. Y necesitábamos ese tipo de alimentos porque las hembras son más prolíferas. Por lo tanto, la genética ha avanzado demasiado y la nutrición se había quedado muy corta. Y como tú sabes, en cuatro años o en tres años hay muchas evoluciones, tanto genéticas, instalaciones, algunos ingredientes alternativos que se pueden utilizar en la porcicultura. Y, sin duda, el aroma es un punto interesante. Es una demostración que hay un cambio. Es más fácil percibir. Y también para los lechones agrega alguna cosa. Y estamos valorando los resultados, pero yo creo que ahorita tenemos una mejor herramienta para empezar a trabajar. Como cuarto pilar dentro de este Neopig 2.0 está la bioseguridad, un rubro en donde se muestra el potencial que tiene Cargill para seleccionar, certificar, garantizar y estandarizar la implementación de las materias primas de acuerdo a los más altos estándares internacionales. Traemos a México toda esta tecnología para garantizar que nuestro alimento no es fuente de cualquier tipo de enfermedad. Lo que hoy nos menciona Provimi, que se puede prevenir una enfermedad a través de una muy buena nutrición, yo creo que esto tiene un gran valor, tanto para reducir el uso de antibióticos, como para reducir los costos. Finalmente, y como un acompañamiento de valor a este portafolio que ofrece uniformidad de camadas, salud intestinal y un máximo crecimiento, Provimi detalló un pilar adicional, el servicio técnico especializado. Tenemos, por un lado, el producto, las herramientas y el servicio que hace al final del día llegar a esas metas que estamos nosotros prometiendo. Tiene mucho sustento técnico, mucha investigación y eso, ¿no?, y desarrollo tecnológico. Para ayudarlos a comprender sus necesidades, a resolver sus problemas, como tú hablaste, no solamente con productos, pero con servicios. Yo creo que la mejor opción es usarlo y entre más pronto, mejor. Sí hay que utilizarlo, hay que usar el Neopik en todas sus fases. De hecho, yo sí lo recomiendo. Usarlo. Sí, nosotros estamos 100% con CAR. Así que es un gran negocio utilizar un producto innovador, nada que perder y mucho que ganar. ¡Gracias! ¡Gracias!